a probar te invito a rocha a hacer un concierto allá en cómo se llama en el teatro no sé pero fue un otro teatro y era cada vez que rocha y cantabundico salía un experto desglosando no mira esto son gente fina de porque lo invitaron como para desglosar los códigos de calle y todo es que yo te dije yo lo he dicho aquí que roche poeta de la calle la voy a mandar para que lo vea señores la consciente acusa al sistema social y político de mantener a jóvenes hipnotizados el rapero dominicano la consciente dijo que la juventud dominicana está viviendo una crisis silenciosa acusó al sistema social y político del país de mantener a los jóvenes hipnotizados por lo que llamó espejismos digitales alejándolos de los verdaderos problemas que afectan su presente y amenazan el futuro mira por un por una parte esto que dice el papá de rap por una parte y ustedes saben que es así tiene mucha razón porque hay mucha muchos jóvenes realmente no saben la problemática que es el que vive el país es a eso que lápiz se refiere por ejemplo tú le pregunta un joven a cómo está el precio de la gasolina lo de eso no te van a saber decir porque no no están pendientes a eso en muchas en muchos aspectos el lápiz y tiene razón porque los ahora mismo lo que están en pendiente a otra cosa y no es problemática por ejemplo mira está la idealización la parte de la frontera y todo eso mucha gente tú le pregunta en la calle esta vez si yo no me hable de eso que yo no sé yo te voy a desagüe por ejemplo tú tienes vehículo camila a cómo estar en la gasolina ahora yo la pero por una comida pero usted dominica a cómo está la libra de arroz es que tú me entiendes que pero son los jóvenes no están así tú sabes por qué no están así los jóvenes por ejemplo aquí a ver cuánta cuántos años te tiene más y te disculpe cuánto 26 usted usted 24 27 hay en este estudio cuatro personas que están por debajo de están desde los 20 a los 30 años relativamente jóvenes nivel académico suyo cuál es de término verdad el suyo profesional y el suyo casi de término y el suyo universitario los cuatro son universitarios tú sabes por qué el api estos jóvenes no están enfocados en esos problemas que tú entiendes porque la prioridad de ellos ahora mismo es terminar su carrera universitaria estos muchachos que ustedes hoy en día critican y demás en la generación en la cual yo creo porque son una generación que no son hipócritas que cuando algo le gusta te dan cool heavy si ellos no lo comparten te dice pero si no maní si siguen así y van a ser más aportes se le van a aportar más todos los haitianos por la frontera y se van a quedar aquí el problema de la utilización por la mujer directora de migración de migración de migración cuando se le meten a su casa un revo de haitiano